bueno por ahí se los cortó el vídeo de este grillo me vino a cortar el vídeo por aquí a la puerta de la casa la vinieron a dejar la maleta a la puerta de la casa bueno lastimosamente no pudieron venir pero ya tenían planes de venir cuidado bueno ya están rompiendo y lo que este es para darle al esposo cuando se enoja la madre dijo que era de suyo de suyo cadera muchísimas gracias me dijo que vienen con señas son verdes nos traen señas verdes son de hija mar a la chica que se ven a travesseña no no le he de esta la vamos a realizar la calle fue se dijo que por algo que la habitaba no 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 tenían señas eso así de que va a hablar diana con ella de 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 lo que trae verde es de de lo que trae verde es de marcas los rojos los rojos para marquita dádelo bueno depende de que para la luz que se va a darlo así azul son de unos niños de vecinos que los vamos a entregar después este es azul sino que los vayan a llamar vayan a llamar aquí o aquí a la pilla pero aquí no le van a oír a veces no oye a la vanesa hablar mi hombre verde 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 voy a quedar yo de tanto de cifrar la problema cuesta si porque como a ellos les cuesta hasta le ponen el nombre a cada cosa no es como cuando ellos vienen ellos te siguen a este pa volando pa volando será de Isamar rojo, Marta Marta, Marta, Marta Tony, sientes buenas tardes, paso adelante, como ha estado bien, ya comió o no ha comido si o no Vanessa, se está por ahí por ahí allá se está allá adelante ahí acérquense ahí a la pared grido de la noche ¿por qué, Vanessa? ¿traías suerte o no? ¿por qué, Vanessa? ¿traías suerte o no? ¿te bañaste ahora? ¿ah? ¿sí? sí también no se ha bañado ahora ¿ah? ¿para qué hora? ¿a las 5 de la mañana? a las 4 de la mañana a las 4 de la mañana azul puchica Vanessa azul ¿eh? qué risa azul azul ala, puchica Vanessa de Sotana de Sotana le va a quedar a Jorge si él está niño ¿y el color de David? ¿qué color le dijo? aquí traje para los hijos de Vanessa ¿eh? ¿me dice? vean ¿y el color de David? bien, para él también pero solo de Ivra me ha salido hoy azul puchica la Vanessa ¿vale? ¡ssh! 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 robo robo, Marta robo ¿no? 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 ¿y el color de David? ¿no? azul 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 ¡ah! ¡ah! Erich 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 ¡Eren! ¡Eren! ¡Gracias! ¿no? 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 ¿Van a dar una? Mi hermana mayor de Diana ¿Y de ti? ¿Papá de José? ¿Papá? 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 ¿Y mi color? Este color sí me gusta ¿Cuánto? Gracias Muchísimas gracias amiga Maribel Está bonita, ya me lo voy a poner No me agraveo No quiere quitarlo de pecho No quiere quitarlo de pecho Puchica Vanessa Vente ropa Te los ponías oíste ¿Vanessa? ¿Te los ponías oíste? ¿Ah? ¿Ah? ¡Dane! ¡Vapá! ¡Dane! ¡Oh sí! ¡Dane! ¡Cabale quedó! Para el hijo mayor de Morena ¡Guau! 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 Gracias amiga Maribel Puchica Vanessa ¿Cómo? Puchica Vanessa Azul ¡Gracias Teci! ¡Gracias Teci! ¡Gracias Teci! ¡Gracias Teci! ¿Tu todavía? ¡Roojo! 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 Marta Ay, qué bonita. 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 Para los ojos de mierda Después lo vamos a ver José Cheta Después vamos a hablar más noches A Palabra ¿Vale? ¿Vanessa? 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 Cuando andas por la calle planteando los trenes para Navidad Pero que le da una de Minion Que está calida ¿Está bonita o no? Porque está bien bonita Miren si quita Pues esa bolsón traía un resto de cosas María. ¿Se cayó, Vanessa? Puchica, Vanessa. Ya, quítate una y ponete otra. Vanessa, chistá. Verde. Gran. Isama. Ya, ya solo kill ya. Ya, ya. Ya, ya está acostumbrada. ¿Ve? ¿Ve? Ay. ¿Ve? ¿En serio? ¿Se ponen? ¿No se ríen? Bien. ¿Vanesa, chistá? y las cositas que no traen nombre le preguntan y si no dame las botas a María Jamil bueno entonces muchas gracias a la amiga Maribel por todo lo que ha hecho gracias pa' Vanessa que le vas a decir que le vas a decir a la amiga que muchas gracias muchas gracias si querés te compro una cola a cola venderme unos a cola venderme este chor para mi te lo compro a cola no me lo vendes dale pues no, ya te van a dar una bolsa que gracias pa' Vanessa quiero ver esta camisa déjame, ya le extendí a la de los Minium bueno te la vas a poner mañana bueno entonces muchísimas gracias y vamos a esperar este video y saluditos saluditos